Amigos, a esta hora hacemos contacto con Adriana Larroca, ella tiene información desde la sede de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, Adriana. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Sí, buenas tardes. Nosotros nos encontramos aquí en el Parque Hugo Chávez y es que la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se dispone a realizar una rueda de prensa para informar temas de interés nacional. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, desde nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. En primer lugar queremos desearle a todo el pueblo de Venezuela un feliz año 2018. En esta y nuestra primera reunión de nuestra dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela al pueblo de Venezuela. Desearle lo mejor en este 2018. Que reine la paz, que reine la unión, la solidaridad, el amor, el trabajo y la prosperidad para este 2018. Nos complace a mi persona, a nuestra hermana vicepresidenta, también Jacqueline Faría y de igual manera a Miguel Leonardo Rodríguez, dar esta primera rueda de prensa a nombre de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. Y de igual manera comenzar este balance de esta primera reunión de cara y las perspectivas que tenemos para este 2018 que de una vez comenzando nuestro presidente Nicolás Maduro recientemente en los primeros días de enero ya de una vez tomaba las primeras acciones para proteger integralmente, para proteger socialmente a la familia venezolana, al trabajador y la trabajadora venezolana y por eso nosotros saludamos satisfactoriamente y respaldamos todas las acciones que en materia social, que en materia salarial, que en materia integral, económica, ha tomado el presidente Nicolás Maduro en estos primeros días de enero del 2018. Es decir, nosotros respaldamos el conjunto de decisiones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro, como recientemente fue el incremento salarial integral, tanto de sueldo como también de los estatiques de alimentación. De igual manera el incremento para cumplir en estos primeros días el despliegue a través de todos los brigadistas Somos de Venezuela para 200 mil nuevos pensionados. Y de igual manera lo que hemos logrado en estos días de enero, lo que ha sido también el bono de Reyes Magos para llevárselo a la familia venezolana, para llevárselo al trabajador, a la trabajadora y así nosotros comenzar con esta acción de trabajo que el presidente ha emprendido y como él ha denominado la acción de protección social. Ante cualquier dificultad, ante cualquier exigencia en el campo económico, lo primero es la familia, lo primero es el ser humano, nuestro niño, nuestra niña, y por ello el presidente ha tomado toda esta serie de medidas de la cual nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela respaldamos firmemente. De igual manera nosotros informamos al pueblo de Venezuela lo que vimos el día de ayer y el día sábado. Este 6 y 7 de enero el presidente Nicolás Maduro sabiamente, revolucionariamente, convoca otra vez al pueblo, a ese poder originario, a ese poder constituyente, para convocarse en la construcción de lo que debe ser la perspectiva de presente y futuro de este 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, con lo que hemos dicho nosotros, el plan de la patria, que es la continuidad histórica de ese plan de la patria elaborado por nuestro comandante Hugo Chávez, en sus cinco objetivos históricos, en esta etapa también, para la patria, para la construcción de esa Venezuela potencia, libre, soberana, socialista, humana, también la necesidad de que así como en el 2017 el pueblo de Venezuela garantizó la paz activando el poder supremo, el poder originario, el poder constituyente, de igual manera el presidente Nicolás Maduro, lo mismo que hiciera el comandante Hugo Chávez en el 2012, lo mismo que hiciera él en el 2013, cuando convocó al pueblo para ratificar el plan de la patria, ahora el presidente Nicolás Maduro convoca a su pueblo para discutir sabiamente y para proponer y acompañar en acciones de trabajo de lo que deben ser las grandes líneas centrales, de nuestra forma de gobernar, de nuestra forma de responder y resolver integralmente las principales necesidades de nuestro pueblo, es ahí la importancia de cómo participó activamente y de igual manera nosotros ratificamos esa convocatoria en estos días y en estas semanas en la programación prevista para seguir participando en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de nuestros espacios, en cada una de nuestras plazas, de nuestro nuevo urbanismo, lo que vimos nosotros, lo que contratamos nosotros, es un pueblo decidido a seguir adelante, a que frente a las adversidades, frente a los ataques, frente a los bloqueos, a la guerra genocida que nos han querido imponer desde adentro y desde afuera, se impone es el pueblo, su sabiduría, su compromiso, su trabajo de que solo siendo soberano, siendo libre y sobre todo siendo auténticamente protagonista, es que nosotros vamos a seguir adelante y así lo demostró el pueblo recientemente en la participación activa que tuvo este 6 y 7 y nosotros seguir convocando durante toda esta semana a participar a todo el pueblo venezolano, a todas sus fuerzas sociales, políticas, culturales, todas y cada una de ellas necesarias para seguir construyendo las bases de lo que debe ser el plan de gobierno y lo que debe ser el plan de la patria 2018-2025. De igual manera nosotros queremos destacar el día de hoy el comienzo de clases. Más de 7 millones de niños, niñas, adolescentes comienzan otra vez con normalidad, en paz, las clases en cada uno de nuestros estados del país. Y de igual forma nosotros destacar que en ese clima de paz, de amor, de compromiso, que el pueblo de Venezuela, llevando a sus niños, llevando a sus niñas, destaca interés hoy nosotros también rechazar algunas acciones que de algunos sectores desde la oposición venezolana quisieron hoy poner a andar de rumores, de falsos positivos, a través de las redes sociales, a través de la manipulación mediática fundamentalmente para querer confundir y generar zozobra donde no cabe la zozobra. Indudablemente el 2018 comienza en paz porque el pueblo venezolano el 2017 garantizó la paz, ejerciendo su protagonismo, defendiendo su democracia y que por eso nosotros hoy llamamos al pueblo de Venezuela a seguir trabajando este enero para seguir nosotros ese camino del trabajo, del esfuerzo, de la participación y de la construcción del nuevo modelo económico que requiere el país. Así lo ha convocado durante estos últimos años el presidente Nicolás Maduro y este 2018 por supuesto que tiene ese gran reto. Por eso nosotros felicitamos a cada una de nuestras escuelas, de nuestro sistema educativo venezolano, de nuestros maestros y maestras y sobre todo a nuestros niños y niñas que son la principal razón por la que hacemos todo, por lo que nosotros tenemos que seguir adelante respondiéndole al pueblo de Venezuela. De igual forma nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, frente a lo que va a ser el 11 y 12, el nuevo encuentro convocado de diálogo a celebrarse en República Dominicana, el Partido Socialista Unido de Venezuela reitera una vez más lo que hemos reiterado en mil y una oportunidades y que ratificamos ese compromiso que dijo siempre el presidente Nicolás Maduro, que era el diálogo, que era el encuentro, el reconocimiento, la convivencia, la única salida pacífica, política, de garantía para el pueblo de Venezuela. Nosotros otra vez esperanzado este 2018 ratificamos el esfuerzo, que a nombre del presidente Nicolás Maduro, que a nombre de la revolución bolivariana nosotros vamos con la buena voluntad de que sea Venezuela, de que sea la democracia y el respeto al pueblo de Venezuela y no la injerencia, no la intromisión. Nosotros esperamos que el diálogo dé su fruto y desde ya nosotros ratificamos el encuentro, que este 11 y 12 nuevamente, a nombre también de este proyecto histórico, de su revolución bolivariana, del pueblo bolivariano, nosotros también tendremos la participación en los encuentros de diálogo. De igual forma, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como siempre lo hemos demostrado, como quien dice en las buenas y en las malas, creyendo siempre en el pueblo, creyendo siempre en su sabiduría, en su conciencia, nosotros también nos preparamos para estas nuevas batallas, pero también seguro estamos que estas nuevas victorias, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tendrá su participación protagónica. Y desde ya, a nuestra militancia, a nuestra VCH, a nuestro CLP, a toda nuestra participación de cada uno de quienes hacemos vida, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, la tarea que nos toca, de seguir preparando, de seguir organizando, de seguir empujando un partido que año a año se crece en las dificultades y sigue haciendo historia. Y esta no será la excepción, y por el contrario, el 2018, este Partido Socialista Unido de Venezuela está llamado a seguir haciendo historia de la grande, historia de la bolivariana, historia de la chavista, y es la historia que nos convoca en este presente y en este futuro, y por eso nosotros seguro estamos que el Partido Socialista Unido de Venezuela, la fuerza revolucionaria, el gran polo patriótico, sabrá empujar este 2018, a acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro, que en los próximos días, cuando le corresponda ir a la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, a ir a todo el pueblo de Venezuela, todos los que esperanzados estamos, en que sigamos ese camino que nos dio en el 2017, la paz y la victoria en la Asamblea Nacional Constituyente, la victoria contundente en las gobernaciones de los distintos estados del país, y las victorias indiscutibles que cerráramos en diciembre, para tener 308 alcaldías, pero también nosotros sabemos que está el desafío más importante para este 2018, y que preparado Estado y consciente estamos, de que el porvenir del pueblo de Venezuela está en su camino, del trabajo, de la recuperación económica, pero también de la defensa integral de lo que hemos hecho, de seguir defendiendo la paz, la democracia participativa y protagónica, y siguiendo adelante en estos años. Es lo que quisiéramos nosotros destacar, en esta primera reunión, en este primer encuentro, que hemos tenido el día de hoy en la dirección nacional de nuestro partido, y saludar a todo el pueblo de Venezuela. Buenas tardes, inicia la ronda de preguntas, y la primera la efectúa Adriana Larroca, por BTV. Buenas tardes. Tomando en cuenta que usted en su intervención acaba de hacer referencia a las mesas de diálogo instaladas en República Dominicana, ¿qué análisis le dan desde el Partido Socialista Unido de Venezuela al retiro de Timoteo Zambrano, integrante de la mesa de la Unidad Democrática? Bueno, mira, creo que es un tema interno, que al final le corresponde en las contradicciones que todavía sostiene la oposición venezolana, en una agenda que, por un lado, bueno, creo que el pueblo de Venezuela ha hablado claramente de que la paz y la democracia no son principios negociables, sino nosotros que salimos de aquellos meses terribles del 2017 donde se le quiso imponer con la violencia y la muerte, el odio, la persecución, el pueblo encontró el camino de paz cuando el presidente Nicolás Maduro convocara a la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que el que hoy nosotros estemos ratificando el diálogo y la participación de nosotros en base a unos principios, a una agenda y unos compromisos en el marco de la Constitución, de la democracia y, sobre todo, que sea nuestro pueblo el gran protagonista. No los intereses particulares, no las expresiones mezquinas de grupos de poder que hoy pugnan nuevamente quien disputa una carrera presidencial. Eso no es la discusión de lo que nosotros estamos poniendo en la mesa. Para nosotros los sagrados intereses del pueblo de Venezuela es lo fundamental. Lo que nosotros creemos, como quien dice, inspirado en principios y valores, democráticos, de defensa de lo que hemos hecho durante este tiempo, es lo fundamental. Y eso refleja al final, bueno, las posiciones que todavía siguen ahí en disputa. De los que, por un lado, creen que ciertamente hay que hacer un esfuerzo mayor, superior, en encontrar y respetar unos caminos y unos puntos centrales que permitan la convivencia, la estabilidad y la paz para el país y quienes creen, de alguna manera, que es posible participar en esa mesa y, por otro lado, lamentablemente, ganar tiempo para otras agendas. La única agenda que el 2018 sigue esperando el pueblo es la de seguir en paz, trabajando, produciendo y, sobre todo, prepararse para seguir ratificando el camino democrático. Allá, y la oposición y la situación interna, en lo que, en este caso, uno de los voceros, bueno, notificó su retiro. Nosotros creemos en una postura coherente que nos va a seguir llevando, no solamente el 11 y el 12, nos va a seguir llevando todo el 2018 y toda la vida, porque creemos también, siempre, en el diálogo, pero con respeto. Allá otros, quienes, lamentablemente, la inconsistencia, otra vez, la vuelve a reflejar en el 2018. La segunda pregunta la efectúa Fabiana Ortega, por Globovisión. Buenas tardes. Dos inquietudes. El día de hoy, el canciller de Portugal dijo que, si Venezuela lo permite, él está dispuesto a ofrecer ayuda en cuanto a alimentos y a medicina. ¿Es posible esto? ¿Cómo se daría esta cooperación entre ambas naciones? Y mi segunda pregunta es que, también el día de hoy, en rueda de prensa del Partido Político Patria para Todos, su presidenta, Ilenia Medina, exhortó a la directiva del PSUV para que se reúna con la directiva del Gran Pueblo Patriótico, pues, exponía que tienen semanas sin reunirse, y, pues, los exhortaba, entonces, a retomar estas reuniones de cara a los comicios presidenciales que están pautados para este 2018. ¿Su opinión al respecto? Sí, Fabiana, con respecto a lo primero. Mira, nosotros siempre hemos promovido una política exterior y una política internacional, bueno, de relaciones armoniosas, de las cuales nosotros hemos promovido alianzas y encuentros importantes con distintos países de los distintos continentes, y que creemos nosotros que va a seguir siendo nuestro norte, nuestro rumbo, en este caso. Ahora, con respecto a la posición que fija hoy la Cancillería de Portugal y en su canciller, bueno, el día de hoy también ha tenido una importante mesa de trabajo con nuestro canciller y con todo el gobierno bolivariano y de la agenda posible sobre la cual puede haber ahí puntos de trabajo, de avance, en intercambios, en acuerdos, bueno, nosotros se lo dejamos, en este caso, a la tarea de quien lleva la política exterior, que es nuestro jefe de Estado y la Cancillería venezolana. Nosotros recordamos recientemente un episodio que marcó también para nuestro pueblo una dificultad, que presionados también por otros factores y otros intereses, que lamentablemente no entienden que Venezuela, más allá de unas acciones de bloqueo, de sanción, va a seguir siendo firme y soberana en sus principios y en su postura. Nosotros también reiteramos que no se condicionen ningún elemento ni económico, ni alimentario, ni de intercambio a lo que creemos nosotros principios fundamentales del derecho internacional, de nuestra política exterior, y en ello, bueno, ratificar al pueblo hermano de Portugal, del cual nosotros somos, creo que el país de toda América Latina, con la mayor comunidad lusitana. Creo que es un vínculo histórico, que en lo cual nosotros vamos a seguir siempre defendiendo, del cual nos sentimos hermanos de vida, pero que también nosotros creemos, que siempre que haya franqueza, que haya reciprocidad, y que haya en verdad una postura de sano interés en un intercambio y un acuerdo, bueno, bienvenido, y ahí está nuestra Cancillería, nuestro gobierno, nuestra política exterior, y nuestro jefe de Estado, que en este caso el presidente Nicolás Maduro ha sabido también llevar, y de igual manera nosotros también aislar a quienes en una circunstancia han querido también presionar, y como quien dice, bueno, buscar resultados, como fue recientemente en el caso de Portugal, cuando pasó en diciembre, y creemos nosotros que esta visita, bueno, da una cercanía y da la proximidad de lo que pudiéramos nosotros seguir sosteniendo en nuestra política exterior. En cuanto al tema del gran pueblo patriótico, mira, creo que nosotros, si algo somos, es esa unidad permanente, esa cohesión y ese bloque histórico, que nos caracteriza y nos va a caracterizar, y que en este caso, bueno, uno de nuestros partidos de la revolución bolivariana proponga la necesidad, creo que también es la proposición que nosotros también ratificamos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, es una necesidad histórica seguir nosotros ante los intereses mezquinos, imperiales, de quienes quieren al final ponerle en verdad las manos a Venezuela, y como quien dice, desaparecer del escenario político latinoamericano y caribeño, lo que hoy representa Venezuela, nosotros estamos claros que tenemos una gran unidad sobre la diversidad que implica ser el sujeto histórico, el chavismo, una fuerza histórica bolivariana, pero también nosotros preservamos nuestra unidad, la ratificamos el día de hoy, no solamente al gran pueblo patriótico, sino a todos nuestros partidos de la revolución con quienes hemos caminado juntos, y vamos a seguir caminando juntos porque tenemos un mismo destino y un mismo propósito que es seguir construyendo esta Venezuela profunda, la cual nosotros seguimos amando y la vamos a seguir defendiendo, ante quien sea, en cualquier circunstancia y el 2018, el gran pueblo patriótico será nuevamente el gran bloque, victorioso, histórico, que seguirá dándole victorias a la revolución bolivariana. La tercera y última pregunta la efectúa Dariani Villarruel de ANTV. Buenas tardes. Ustedes comentaban, Víctor comentaba inicialmente, que en este año 2017 se han realizado muchas acciones en protección social y que van a continuar en este 2018. Sin embargo, de cara a la construcción del plan de la patria 2019-2025, nos encontramos con el mecanismo financiero como lo es la criptomoneda del Petro. ¿Cuál es su opinión acerca, su consideración acerca de la inclusión, de lo que pueda beneficiar la criptomoneda en el fortalecimiento del sistema financiero del país? Gracias. Sí, mira, creo que el presidente recientemente, cuando daba las primeras medidas de funcionamiento y de la puesta en marcha de la criptomoneda y todo este nuevo mecanismo financiero, electrónico, además de ser novedosos, creo que nosotros nos colocamos en ser pioneros de una iniciativa financiera que nos ponga también a ser referente y sobre todo a romper barreras, bloqueos, sanciones que indudablemente en el campo financiero han afectado a la patria venezolana y que en este caso la criptomoneda hoy se constituye en una iniciativa, además de viable, creo que de lo más pertinente para nosotros ir rompiendo ese cerco y ese bloqueo. Creo que en el plan de la patria y en las discusiones que nosotros apenas comenzamos, el día sábado, el día domingo, bueno, nos sorprendía como nuevamente el pueblo con mucha claridad, con mucha propiedad, empezaba también a generar un conjunto de ideas, de propuestas, de iniciativas de cómo fortalecer en la agenda económica, en la agenda social, en la agenda política las prioridades que nuestro pueblo muy bien tiene. Y es por eso la razón sobre la cual al final nosotros siempre logramos encontrar, como quien dice, ese camino victorioso, porque es el pueblo quien construye la acción política de la revolución bolivariana. Y el presidente Nicolás Maduro ha sabido llevar esa misma filosofía y ese espíritu chavista, bolivariano que el comandante Chávez nos enseñó a nosotros y que él lo ha demostrado en el tiempo, de todo este tiempo que hemos transitado, de cómo al final es el pueblo el que lleva el tino, el que lleva la sabiduría y el que encuentra también las acciones y las iniciativas. Y por supuesto, ese reto que tenemos por delante en materia financiera, en materia de la criptomoneda, de cómo ahora nosotros colocar también un esfuerzo importante de captación de divisas y de colocación también de un esfuerzo de nuestras reservas, de nuestras riquezas, en el campo financiero, en el campo electrónico, monetario. Bueno, es un desafío de la revolución bolivariana, sí, pero también creo que es el más acertado y el más necesario, cuando también el pueblo de Venezuela y la economía venezolana se ha visto por decisiones del gobierno de los Estados Unidos y de algunos centros de poder financieros que replican estas medidas atroces contra el pueblo de Venezuela, no contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hoy se ha afectado, sin lugar a dudas, la situación de 30 millones de venezolanos, cuando nosotros se lo dijimos a quienes también en nombre de la derecha promovieron esas acciones de sanciones y de bloqueos y que hoy no asumen responsabilidad como nunca la han asumido. Nosotros creemos que vamos a salir adelante, en primer lugar, con nuestro Dios y con nuestro pueblo, que es el que siempre ha sabido respaldar y encontrar las fórmulas de trabajo y que en este caso el presidente Nicolás Maduro ha puesto el reto que la criptomoneda sea un mecanismo, que en corto plazo también nos dé resultados, nos dé también aportes desde el punto de vista monetario, financiero para encontrar nuevas fuentes de ingresos. Bueno, ahí está toda la metodología, toda la convocatoria, toda la inscripción, toda la fórmula novedosa en que también se puede desarrollar la minería, llamada así también en el campo de los criptos activos o las criptomonedas y que bueno, nosotros esperamos este 2018 un balance y un saldo distinto desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista financiero. También tendrá participación nuestro poder popular en cómo ve el horizonte económico, cómo ve el horizonte social, cómo ve la perspectiva de cómo este plan de la patria, que es la continuidad del mismo plan de la patria, de nuestro proyecto histórico Simón Bolívar, nosotros lograr que el 2019 al 2025 Venezuela tenga su solvencia material, económica, social, política, cultural, militar, en fin, en todos los aspectos que tenemos que seguir por delante. Así que nosotros estamos bien esperanzados y bien animados y convocados de que el pueblo el 6 y 7 de enero en esta participación activa que convocara el presidente Nicolás Maduro nos diga y nos marque y nos señale también con prioridades como nosotros seguir trabajando en estos primeros semanas y meses de este 2018. Así que desde aquí, desde Caracas, desearle a todo el pueblo de Venezuela un 2018 que nos llene de toda la fuerza, de todo el optimismo y de toda la certeza de que vamos a salir adelante y que victoriosos vamos a salir este 2018. Muchas gracias a Adriana, Fabiana y a Adrián por sus preguntas también el día de hoy. Muchas gracias. Sí, así concluye la primera rueda de prensa del año del Partido Socialista Unido de Venezuela reiterando la voluntad del gobierno en mantener los beneficios sociales para el respaldo de la economía de los sectores más vulnerables como lo son los pensionados, las madres y los trabajadores. También destacó Víctor Clarke el intento de su sobra creado por la oposición mediante rumores. Una vez más destacan y evidencian el interés que tiene la oposición en desestabilizar la paz nacional. También ha dicho y ratificó en nombre del presidente Nicolás Maduro el compromiso que tienen con el diálogo de paz instalado en República Dominicana. También llamó a la militancia en general a hacer la tarea organizativa para alcanzar más victorias este año 2018. Amigos televidentes, así retornamos los estudios. Adelante.